Fanáticos de El Temach protestan con lagartijas tras cancelación de evento en León. La cancelación del evento de El Temach, programado por el pasado fin de semana en el Teatro Manuel Doblado de León, desató una peculiar protesta. Los fanáticos decidieron manifestarse haciendo lagartijas, un ejercicio de flexiones generando revuelo en redes sociales. Un video viral muestra a varios jóvenes realizando lagartijas frente a un hotel en Leú, Guanajuato, como forma de expresar su frustración. La cancelación, según el Instituto Cultural de León, se debió a que el evento trastocaba los derechos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!